Y tenemos para usted una historia desgarradora, la historia de una mujer que prefiere el anonimato y que nos cuenta cómo después de conocer que su pequeña hija de 12 años fue violada por parte de su pareja, ahora sufre amenazas de muerte, no le permiten ver a su hija, perdió su casa y pide a las autoridades que le escuchen, que hagan justicia para su hija y quiere recuperarla. Esto, yo no lo sabía, yo lo supe cuando llegaron los oficiales, me sorprendí mucho y ahora que la tiene mi hija mayor, me quiero recuperar y me manejar, no me quieren quedar en mi casa. El derecho de verla, el estado de la casa, la política, me dieron mis cosas al detalle. A la menor, por, eh, tiene, es un tema que me corre peligro, él fue mi pareja de hacía 10 años, este, él sigue en la casa actual donde vivía. donde yo vivía con él, él sigue allá, está protegido por sus hijos y pues quiero justicia para mi hija. Sí me sacó de la casa, me quitó las llaves, no dejó que yo sacara más cosas porque estaba su hija allá, me quitó las llaves, me quitaron, me insultaron, me amenazaron de muerte que fui y yo llegaba a meter frente a su papá en la ciudad de Andrés, así yo ya no sabía cómo iba yo a terminar. Cuando ahorita acabo de ir a Andrés, que es aquí, acá he estado, es la única denuncia que tengo, y hacía que me extraño, ya sí, no tengo respuesta, ya fui aquí, tampoco tengo respuesta. Yo les he dicho, he visto muchas, manejos turbios, están lucrando con la demanda. No me dejan ver el expediente, tengo derecho de verlo, no me han dado, no me quieren dar el número del expediente, ya fui a la fiscalía, ya fui al DIF, ya fui a la Prodemefa, ya fui a la fiscalía de Canací, a poner denuncias, y no, no procede nada. ¿En la fiscalía qué le dijeron? Me mandaron al DIF, para que yo pusiera denuncia y me volvieron a mandar a la fiscalía de Canací, a poner denuncia, y no me denunció los escudos. ¿En la fiscalía de Canací usted no pudo poner la denuncia? No. No, no se pudo. ¿Bajo qué argumento se dijeron que usted no pudo poner? Porque me dijeron que los hechos están en Mérida, que es de Zamaco, no puedo, ahí está la menor. ¿Pero los hechos ocurrieron dónde? En la agresión del anillo, ocurrió ahí en Robles, de Santé de la Napa. ¿Que esta vez pertenece a? A Canací. ¿Que esta vez pertenece a? A Canací. Que me apoyen, que hagan este señor. Yo ahorita no tengo dónde estar, estoy en casa de una amiga que me prestó, que es la que ha visto el crecimiento de Zamaco desde el desarrollo de mi hija, de mi nación.